Aquí vemos que Gonzi, González, entiendo que su nombre no es Gonzalo, pero se llama Gonzi, así que yo le llamo Gonzi Se tira, me adelanta, se lo devolvemos, ahora va a estar preciosa, se me tira al interior, le aguanto por fuera Esta fue la pelea más bonita de la carrera, le aguanto por fuera, él respeta al interior, yo respeto y no me meto demasiado hacia la izquierda Vamos los dos ahora mismo en paralelo, aunque no se vea muy bien, conseguimos seguir más rápido al ir por fuera Y aguantamos posición, la pelea está siendo impresionante Hemos vuelto, y hemos vuelto saltando una carrera por delante de todas Tengo más grabadas antiguas, pero la que vamos a ver hoy, literalmente la corrí ayer Hacía mucho tiempo que no grababa una carrera, y la comentaba al día siguiente, pero es que esta, lo vais a ver, merece la pena Hacía muchísimo tiempo que no me sentía tan rápido encima de un kart, y bueno, increíble, increíble Todo empezó, voy a poner un poco, ya sabéis, en perspectiva estaba en Enacart, corríamos los campeonatos de Sodi Pro, la categoría Pro De Enacart, y bueno, pues parecía un día normal, hacíamos una P10, normalísima, y parecía que se venía un poco lo que estaba siendo este campeonato Bueno, el timer va a empezar una vez, empieza la carrera P10, y como digo, no me había sentido mal tampoco en lo que es la vuelta de Quali Bueno, la vuelta de Quali, hubo 10 minutos de Quali, no había sentido mal Estábamos en Enacart inverso, el kart tenía buena velocidad punta, le faltaba un poquito de salida de curva Pero yo pues pensaba, bueno, al final me tengo que poner 2,5 kilos más de lo ideal, iba pesando 92,5 kilos Así que digo, tendrá un poco que ver con eso, yo creo que no, realmente yo creo que el kart salía mal de curva Pero bueno, me había dado para hacer un décimo puesto con una vuelta sin rebufo, que eso me hacía estar más o menos contento con ella Y ahora era cuestión de hacerlo lo mejor posible, obviamente, en carrera Vemos que en la primera vuelta parece que se nos estaba abriendo aquí una oportunidad Voy a intentar que no se vea lo de abajo, quedó un poquito feo Para adelantar a este piloto de amarillo Y vemos que me cierra muy bien el espacio, se le mete alguien al interior Pero nosotros a ir por fuera conseguimos salir con mucha velocidad Y aquí vemos que, bueno, hay un momento de tensión porque el piloto amarillo no mira a la derecha No ve que estoy yo y me deja un poco sin carretera Pero bueno, nada del otro mundo, la verdad completamente entendible que no me viera ahí Porque él estaba preocupado por el piloto que había visto a la izquierda y ni sabía que estaba yo ahí Y bueno, un tío bajísimo se vino después de la carrera a disculpar Y le dije yo que tampoco había sido nada Aquí el pobre se disculpa y yo creo que disculpando se pierde un poco la curva Le empieza a botar el kart y me abre la oportunidad de pasarle Así que ya sabéis chicos, no hay que disculparse O llega aquí Luiso y te quita la posición P9 Pero no, quiero recalcar otra vez que muy buen chaval se me acercó al final Y bueno, yo obviamente le dije que en el momento levanto la mano Porque todos tenemos el momento de joder tal, no me has dejado espacio Pero que iba pensando yo en las siguientes vueltas Y al final tampoco voy todo el rato mirando a la derecha Él mira a la izquierda porque sabía que tenía alguien a la izquierda Y no piensa que yo fuera a aparecer por ahí y ya está Además en cuanto me ve me deja espacio, todo perfecto Estábamos P9, quedaban 50 minutos de carrera Había que parar dos veces en esta carrera Así que a ver como gestionamos eso Y ahora ya es lo importante Yo había escuchado a un comisario decir en pista justo antes de salir Ojo con la lluvia que he visto del radar que va a llover Y al fondo justo ahí se veía una nube muy negra en zona de paddock Se veía muy negro en zona de paddock Así que yo dije bueno, obviamente el kart sea lo que sea lo voy a aguantar Ahora veis que el kart no era malo del todo Yo me estaría escapando los detrás Acercándome a los de delante Aunque los primeros, el grupo de los primeros sí que se me escapaba Pero bueno, el kart parecía evidentemente bueno como para aguantarlo A esperar la llegada de la lluvia Y llegaría la lluvia Pero antes de la lluvia vemos como el piloto delante Con el mono por cierto del CCK Campeonato del que voy a correr yo este año en Italia Este mismo mes Se va a boxes porque no podía adelantar al piloto delante Que debía tener un kart bastante malo Porque el piloto delante es el chance Que yo he visto ganar carreras O sea es un tío de los más rápidos en esta pista yo diría Así que debía tener un kart bastante regular Porque es verdad que parecía que tenía Menos ritmo que el piloto del mono del CCK Y yo también me estaba acercando Pero bueno, parada que la verdad es que Resultaría ser errónea No sé realmente donde quedó el piloto del mono de CCK Pero sí que sé que se va a poder a llover Y que cuando llueve es cuando tienes que parar chicos Este consejo es gratis Porque tampoco estoy juriendo a América Pero si va a llover una carrera Si piensas que va a llover tienes que aguantar a parar en lluvia Porque las vueltas duran más segundos Con lo cual pierdes menos vueltas parado en boxes Así que yo sabía que había que esperar Los de delante se escapaban Pero nada que fuera una locura Y veríamos si podíamos o no adelantar al piloto de delante Vale, vemos ya que faltan 41 minutos de carrera Y está lloviendo El piloto de delante Empezó a sufrir con la lluvia bastante pronto La verdad yo me di cuenta que Justo antes creo que en esta misma vuelta Mira, lo vamos a comprobar Porque para eso está esta nueva forma de grabar vídeos Aquí se va a ir largo Mira, no, no, no se ha ido a nada largo Debe ser en otra vuelta Vamos a ver, esta es la siguiente vuelta Pero yo le veía sufrir un poquito más con la lluvia Y aquí, pum, se va largo del todo Adelantamos una posición más Nos ponemos P7 Así que ya estaba la pista empezando a dar problemas Vemos que las vueltas siguen estando en los 37 Pero creo que a partir de aquí ya empieza a bajar Vemos que encima los de delante se estaban encontrando Un grupito de doblados Que había salido a hacer la primera parada de las dos Así que parecía que bueno, nos íbamos acercando Vemos a Luigi en el grupito de delante Se escapan los primeros pero no por mucho Una vuelta de 38 ya cuando se estaba rodando En el 36 altos, 37 bajos Y yo aquí tomé una decisión La verdad es que yo creo que ahora ya viéndolo con Con, mira, ya veis como se nota la lluvia Perfectamente, por cierto, en la cámara Y yo ahora viéndolo con el que sabe lo que ha pasado en la carrera Paré demasiado pronto No me vino mal del todo Pero paré demasiado pronto Vemos que nos estábamos acercando mucho a los rivales en frente Y yo dije, en cuanto note una curva en la que tengo que cambiar la trazada Por el tema lluvia Me meto para adentro Porque no sé cuánto va a durar esta lluvia Yo no había mirado nada Yo no sé cuánto va a durar la lluvia Así que yo en cuanto lo vea Me meto Porque es lo que digo Podría ser una tormenta de 3 minutos de verano Y que la ventana de parar en boxes Para aprovecharte la lluvia fuera pequeña Delante además se estaba andando por todos los lados Pero por todos los lados Con lo cual Mucho tiempo que yo había perdido Lo estaba ganando Vemos que ahí tenemos al piloto del mono SSK Que había parado Y a Luigi Que está por delante nuestro Vemos que el piloto de delante Es el que está dando la curva justo a la cafetería ahora O sea que estamos a 4 o 5 segundos de cabeza de carrera ahora mismo Con lo cual La lluvia nos había juntado a todos Yo me estaba aprovechando del caos que se estaba desatando delante Y aquí ya habíamos tenido que parar Yo había tenido que hacer una Una vuelta ya bastante diferente Mirad aquí ya como todos nos fuimos largos Había que hacer cosas muy raras Así que yo digo Mira con todo lo que hay aquí Yo me meto para adentro Y voy a frenar Voy a frenar Y voy a parar Y vemos que tal me sale Vamos aquí Que este comisario No se dio cuenta que venía Y yo digo Joder es que me lo voy a tragar Pero bueno Creo que empieza a contar antes el timer Así que no me perjudicó Yo frené cuando le vi Luego hice un grito A ver si me veía Me vio No pasa nada Menos mal Pero fueron momentos un poco tensos Quito ahí el soporte Por cierto Un momentazo para recordar Que podéis comprar ese soporte En la descripción de este vídeo Yo lo utilizo mucho A mi me ayuda mucho A saber los ritmos que llevo Normalmente lo utilizo Con la aplicación de Racebox Aunque en esta carrera El karting de Nacard Si que lleva Una aplicación Que es la que está utilizando Donde puedes ver tus posiciones Y tal Pero en otros kartings Que no tenga esta aplicación Yo utilizo Racebox No, Racebox Creo que utiliza Racebox Race Crono Yo ahí le comentaba A mi novia Fotógrafa Cámara Fan Que pensé que había parado Muy pronto Y la verdad es que lo pensaba Pero bueno Vamos a ver Cómo salíamos de boxes Mirar cómo caía Mirar cómo caía Y yo estaba pensando Bien que se haya puesto A llover mucho Y que no hayas parado Y aquí pensaba Por favor Que deje de llover ya Pero es que No iba a dejar de llover No iba a dejar de llover Pero yo creo chicos Que realmente El que ellos estuvieran peleando Hizo que tampoco Fuera tan tan mala La estrategia Ahora lo veréis Bueno salimos para afuera Bastante solos Y vemos que la vuelta Bueno esta vuelta No cuenta mucho ¿No? Porque Pero mirad ya cómo hay que cambiar La trazada Realmente en lo que yo estaba En boxes En cuanto entré en boxes Yo creo que cayó tal chaparrón Que más o menos Mi parada no fue mala Vemos aquí que este piloto Estaba delante En el grupo delante mío Y justo aquí me adelanta Este es un piloto Yo fui muy rápido Como vais a ver en lluvia Es más Creo que en los últimos momentos Era el piloto más rápido De la carrera Pero En este momento Yo no era el piloto más rápido De la carrera Creo que era Este piloto delante Que me Que yo realmente Me suele gustar ir en lluvia Pero le veía Y le decía Tío va más rápido que yo Va más rápido que yo Iba un poco más al límite que yo Porque ahora vais a ver Que comete un error Pero yo cuando veo Que salimos en lluvia Y este piloto Realmente Le veo que va más rápido que yo Yo empecé a pensar Ostras soy lento Y menos mal Que vais a ver Que vi a Darío A Darío Ferreras De los pilotos más rápidos Que hay en España En el karting de 4T Y le estábamos pillando Y le estábamos adelantando Porque si yo no hubiera visto Que vamos más rápido que Darío Yo no sabía Realmente mi ritmo Yo cuando ya veo Que estamos yendo A un ritmo más rápido que Darío Yo ya sé Que vamos a un ritmo De la hostia Pero yo en este momento Veía que se me escapaba Veis que la vuelta ya es a 50 Cuando para unboxes Había vueltas a 38 Yo creo que la siguiente Ya le hicieron a 46 Y luego ya a 50 Así que No perdí mucho unboxes Desde luego Pero No fue la idea La idea no hubiera sido Una vuelta más O quizá dos Esperar a parar Pero bueno Lo hecho 8 estaba Y iba a tener que parar En cuanto se cumplían Los 5 minutos De steam de pista Tenía que parar Lo malo es que no había hecho El recuento de cuánto era Así que lo tuve que hacer Un poco a ojo Vamos a adelantar un poco La carrera Pero no Porque creo que El piloto delante Se va a ir largo ahora Y después de esto Ya él bajó un poco el ritmo Y es más Se quedó detrás mío Pero él iba muy muy a tope Y veis ahí Que el ir tan a tope Le cuesta irse fuera Y le adelantamos Luego él Estuvo detrás mío Y yo cometí un pequeño error Y me volví a pasar Pero tanto él como yo Íbamos a un ritmo Bastante, bastante bueno Mirad por ejemplo Llegamos a por este Piloto delante Estamos haciendo Ahora mismo Vueltas en 50 Y íbamos Bastante, bastante Confiantes Con el kart Ahí conseguimos adelantarle Yo sabía que tenía Otro piloto detrás Así que no quería Que me adelantara Le adelantamos ahí En esa última curva Estábamos volando Y vemos que el piloto delante El piloto delante Es Darío Ferreras El piloto que he hablado antes Que es uno de los mejores Desde luego de la carrera Y para mí del karting 4T En España Está ahí arriba también En los tops En los que van a estar En la paquete escape En la final Seguro Y veis que está Minuto 33 Y está ahí a dos curvas Y vamos a ir un poquito Para adelante Vemos que yo ya he cometido El pequeño error Que me adelanta El piloto del casco naranja Que os digo Iba volando Yo creo que en este momento Él era sin duda El piloto más rápido en la pista Quizá iba muy, muy, muy Jugándosela Pero también es como hay que ir Nosotros con suerte Pues le podíamos Mantener el ritmo Un poquito Vemos aquí Oh, esta pelea fue preciosa Chicos Estoy narrando muy mal Me enfada que estoy narrando muy mal Pero es que Estoy tan concentrado En que veamos la lluvia Que por detrás venía Gonzi ¿Vale? Piloto que va a ser Importante Sobre todo Pase la pelea más bonita Que tuve En toda la carrera Ahora mismo hago es P7 Pero bueno Todo esto un poco descolocado Porque realmente Claro Con los paradas en boxe No se sabe realmente Quién ha parado Quién no Aquí vemos que Gonzi González Entiendo que su nombre No es Gonzalo Pero se llama Gonzi Así que yo le llamo Gonzi Se tira Me adelanta Se lo devolvemos Ahora Va a estar preciosa Se me tira al interior Le aguanto por fuera Esta fue la pelea Más bonita de la carrera Le aguanto por fuera El respeto al interior Yo respeto Y no me meto demasiado Se va hacia la izquierda Vamos los dos ahora mismo En paralelo Aunque no se vea muy bien Conseguimos salir más rápido Al ir por fuera Y aguantamos posición La pelea estaba siendo impresionante Y veis que Darío Ya está ahí al lado O sea que estábamos yendo Muy, muy rápido En lluvia en este momento Y yo aquí es cuando estaba Ya en plan de Bueno, ok Yo sé que Es más Es que para que veáis Gonzi y Darío Son los que iban Primero y segundo Si no me equivoco Al principio de la carrera Así que la parada Me había salido bien Yo no sé si ha sido Simplemente porque íbamos Con buen ritmo Este chico del casco de aranja Y yo O porque también Como digo Se estaban peleando mucho Al principio Yo al final me fui solo Y eso también me puede haber ayudado El caso es que En la parada Parecía que aunque fuéramos séptimos Estábamos saltando Bastantes posiciones Y estábamos ahora mismo En zona de podio Lo cual era increíble Yo todavía no lo sabía Ni lo estaba pensando demasiado Yo sabía que ese era Darío Que parecía que era por posición Y que íbamos muy rápido Y que tenía que parar pronto Y ahora mismo lo que estaba pensando Es Está lloviendo muchísimo Vamos en 50 y algo Yo en este caso un 49 creo Y hay que parar Hay que parar En cuanto pueda Y me estaba dando cuenta De que yo podía parar ya Vemos que la cámara decide Que no se vea nada Delante Ellos dos Se estaban metiendo En pelea Veis que el piloto Del casco de aranja No sé cómo quedó Sé que no ganó Ni quedó segundo Ni tercero Pero yo creo que fue Porque había parado ya Antes de que empezara a llover Y ahí perdió Todas sus posibilidades Porque por lo menos En este momento de la carrera Está yendo increíble No sé cómo haría el segundo Sting Pero con la pista muy mojada Está siendo el piloto Más rápido en pista Porque yo creo que Nosotros cuatro Somos los que más rápido Estamos yendo Sabiendo cómo quedaron Las posiciones finales Creo que es lo que tiene más sentido Así que Él estaba yendo a un ritmo Realmente increíble Vamos a ver Porque dentro de poco Como veis La pelea con Gonzi Por cierto seguía Pero dentro de poco Vamos a decidir parar Esta vuelta parece que no Vemos que El piloto del casco de aranja Sí que ha parado Hemos llegado a por Darío Y yo aquí decidí Que era un buen momento Para parar Yo sabía ya Que podía parar Y estaba cayendo La que estaba cayendo Empezaba incluso a verse el sol Así que dije Mira Empezaba a ver un arcoiris Ya por ahí Así que levanto la mano Voy a parar Y aquí chicos Vino mi mayor cagada del día Tengo pegado detrás a Gonzi Y yo no sabía Si Gonzi podía parar Iba a parar No iba a parar Lo que yo no sabía Es que Gonzi Y siento tomarme la confianza De llamarte Gonzi Pero es que Es como te llamabas En la app de Nacart Así que ya De verlo Me he quedado con el hombre así González Iba detrás mío Y él no había parado todavía Él paró ahora Y paró después El caso que yo he levantado la mano Y he dicho Voy a parar Pero yo aquí tenía Bastante miedo De que parando Aquí yo levantara Y claro Si iba tan de lado Si iba tan tal Él no lo viera Y me diera Y yo acabara contra el muro Y viéndome rápido Y viéndome como sería Este pelear No era lo que quería que pasara Así que Decidí parar un poquito Más tarde Y veis que ahí ya No pude hacer la curva Y chicos Este error Me costaría Una sanción Que la verdad Es que es completamente entendible Obviamente En el momento ahora Os lo voy a dejar Aunque no estoy muy Muy contento Porque no me gusta Verme protestar La verdad Yo creo que a nadie Nos gusta vernos protestar Pero es verdad Es una de las carreras Es un momento caliente Y bueno Yo Claro Yo aquí Vi que me di No gané mucho tiempo Fue un error completamente Y pensé Joder Por favor Que no me sancionen Que no me sancionen Y ahí me lo estaba indicando El comisario Que me dijo Diez Luego hice un gesto Como de Pa Y yo lo entendí muy bien Ahí le pregunté Diez segundos tal Y yo no me lo creía mucho Y aquí cometí algo Que para mí chicos No hay que hacer nunca Pero bueno Y es que Fui rápidamente A decirle Que yo creía Que era un error La sanción La verdad es que Error por mi parte Aquí completamente No me gusta verlo Pero bueno Os lo dejo Porque a mí me gusta Mostrar las carreras Como fueron Mantuve el respeto Él mantuvo el respeto Así que por lo menos Dentro de que no me gusta Verme protestar Pues Lo hice de una manera En la que Acepté Lo que me dijeron No me puse muy pesado Pero no No me gusta No me gusta mucho verlo La verdad Y bueno Yo ahí ya Obviamente me doy cuenta De que tengo 20 De que tengo 2 minutos Para hacer la parada Me tengo que pirar Y ya está Es lo que digo Los comisarios Lo hacen lo mejor que pueden Y viendo Pues ya además Hablándolo con él después Y viéndolo ya todo Más calmado Yo creo que es una sanción Al límite Pero que si estaban Poniendo sanciones A la gente que Que lo hacía Pues bueno Pues me parece bien Yo es verdad Que sigo defendiendo Que fue un error O sea no pensé En entrar y ganar La carrera en esa entrada Yo me sentía rápido Yo me sentía rápido ya En lluvia Había visto que iba Más rápido que Darío Y yo con eso estaba encantado Yo quería parar en boxes Y que todo fuera bien Y al final La presión del piloto detrás Me hizo cometer este error Que es sanción Si es lo que se estaba sancionando Pues al final Tengo que decir nada Aceptarlo Y lo que digo Al final los comisarios Están ahí para hacer que las carreras Sean lo más seguras Y lo mejor para todos Y hay que aceptar Sus decisiones Y yo pues obviamente Lo hago Aunque en el momento Pues todos tenemos Todos los pilotos sangre caliente Me gusta que mantuve el respeto No me gusta Que no me tendría Que haber ni quejado La verdad Pero bueno Lo hice Y ya está Vamos a ver Lo que pasaba Yo ahora mismo Tenía la posición Así que voy a dejar pasar A Gonzi Si no me equivoco Efectivamente Vemos aquí Me paro como a la derecha Para que me adelante Aquí sigo discutiendo Diciendo que era un error Pero bueno Los errores también se pagan Luis Los errores también se pagan Y en este caso Lo pagamos Y lo vamos a pagar Bastante Ya vais a ver Que lo vamos a pagar Bastante El piloto delante Se aseguraba de Oye tal Él tiene que salir antes Que está pasando Imagino que le dirían Oye que es que tenía Una sanción Así que yo tenía Que cumplir la sanción De 10 segundos La cumpliría aquí En boxes O sea no se me sumaría Al final de la carrera Y nada La cumpliría así en boxes Y yo dije Bueno Pues es lo que hay Obviamente Muy muy enfadado En el momento De joder La carrera se me acaba De ir a la mierda Aquí dije Voy a respetar Completamente lo que me diga Porque no quiero liarla No quiero liarla Y la lié Es más saliendo de boxes La lié Porque aquí No me agarra Y no giro bien Y toco un poquito La barrera Y yo aquí pensé Madre mía Me van a volver A sancionar Y menos mal Y menos mal Que no me sancionaron Lo hablamos Lo hablamos al final Y me dijo Lo hablamos Dije joder tío Ha sido un poco Un error tal No se que Y me dijo Bueno tal Si pero bueno Se estaba sancionando Además que te has vuelto A dar a la salida Y he decidido No sancionarte también ahí Y es verdad Me podía haber O sea Podía haber pasado Así que bueno Yo creo que Viendo que me choqué Saliendo y entrando Los 10 segundos Me parecen Me parecen justas Al final La verdad Yo ahí estaba muy enfadado Pero aquí me supe calmar Y esto fue probablemente Lo que me dio La carrera que se vino Aquí me supe calmar Estábamos luchando Con la gente de arriba Con Darío Con González Vamos te lo comes Vamos dije Se puede tíos Una carrera en lluvia 10 segundos Una carrera en secos Mucho más que 10 segundos En lluvia Hay que ir a atacar A tope Y chicos Estos 25 minutos Han sido probablemente Los mejores 25 minutos Que he hecho Subió en un kart Estaba recortando Segundos Como loco Pero como loco Vais a ver Vamos ahora mismo P13 Vamos a hacer Varios adelantamientos Alguno por posición Y desde luego Que es que fue chicos Un auténtico Carrerón Yo realmente Me fui muy muy contento Porque Es lo que os digo No voy a volver a ser El piloto más rápido De una pista de kars Probablemente En lo que va de año Pero puedo decir Que en esta parte final De la carrera A excepción de lo que hiciera El piloto del casco naranja Porque no sé Ni cómo quedó No estuvo en la lucha No sé No sé qué le pasó Que iba rapidísimo La verdad Yo era el piloto Más rápido en pista Como digo A lo mejor Él era incluso más rápido Pero no sé Si se equivoco En la estrategia O qué pasó Que no le vi No le vi después Y vamos adelantando Porque la gente Iba parando en boxes Esta parada fue muy buena La mía Porque veis que paré En el momento Que más intensidad había Y ahí vamos Seguimos adelantando Vamos que tenemos delante A ese grupito De tres Que se les veía Ahí al fondo Vamos a ver Si nos podemos adelantar O nos podemos adelantar Nos estamos acercando La gente sigue parando en boxes Y nosotros nos estamos acercando Al grupo de delante Y en el grupo de delante Hay un piloto de blanco Que es el Chance Que salía P9 Y ahora mismo Va real En la posición P3 Y yo real En la posición P4 Ahora mismo Si que pone en la pantalla P8 Pero es gente Que o no había parado O lo que sea Yo iba P4 En este momento Veis que la pista Si va secando Y vamos bajando los tiempos Creo que acabamos la carrera Haciendo 46 Íbamos bajando los tiempos Y yo me estaba ya Acercando mucho A los pilotos delante Aquí es donde realmente Yo empecé a destacar En cuanto la pista Se empezó a secar Vemos ahí que había un accidente Y conseguimos quitarnos A estos tres doblados En un momento Pero fue en cuanto La pista se empezó a secar Que yo realmente Empecé a A tener ese ritmo Tan bueno Porque No sé Yo además Suelo decirlo Yo a mí no se me da Muy bien normalmente O nunca he pensado Que se me diera muy bien Realmente Una pista de mojado a seco Siempre me ha gustado mucho Entrar a una pista mojada Y hacer una muy buena vuelta De principio Siempre Si habéis seguido mi canal Sabéis que En Qualys En lluvia Siempre lo he hecho muy bien Y luego en carrera bien Pero nada espectacular Y cuando Empezaba mojado Luego se secaba Como que perdió un poco de folle Pero hoy fue completamente Lo contrario Y no sé si fue esa rabia De la sanción De querer resarcirme Que estaba yendo A muerte Y encontrando los límites Vuelta tras vuelta Mientras se secaba Vemos que estamos Acercándonos Al piloto De delante Poco a poco Ahora mismo Vamos a un ritmo Bastante similar La verdad Vamos a un ritmo Bastante similar Pero según Se iba secando Empecé a coger Más y más ritmo Vemos que ya estamos Ahí pegados No sé si comete otra vez Un error Porque recordad que Este piloto Es el piloto Que cometió Ese pequeño error Cuando empezó a llover En la curva anterior Y le pudimos adelantar así No recuerdo Creo que esta vez No fue realmente un error Fue que un doblado Le molestó un poco Es que ya estamos Completamente pegados Él lo ve Me pienso Si tirarme o no Tirarme No me tiro De momento De momento Si parece que vamos a conseguir Adelantarle Efectivamente Uff que bonita esta maniobra La quiero ver otra vez Porque no me acordaba De esta maniobra En este momento Vamos a ver Vamos a verlo Bien a falta de 14 minutos Para el final Llegamos Y esta era una pelea Yo no lo sabía La verdad es que yo no lo sabía Pero esto era Una pelea Por el podio Esto era una pelea Por el podio Jugándonos Completamente Mirar como muevo El volante En las frenadas O sea Jugándomelo a tope Intentaba Aquí Adelantarle Vemos ahí que me cierra muy bien Yo no sé si me estaba cerrando o no Porque luego me vino a felicitar Por el ritmo Y creo que me quería dejar pasar Porque veía que no iba a poderse defender Pero Pero bueno Ahora sí No sé Ahora que lo veo Pues puede ser Y yo aquí consigo aprovechar Me hago contratrazada Y le adelanto Creo que él me dijo Cuando luego hablamos Que me vio llegar tan rápido Que dijo Voy a ver si me quedo detrás de él Cojo un par de referencias Y yo también cojo ese ritmo Y luego ya nos la jugamos Pero la verdad es que Yo iba ahora mismo Encendidísimo Y me escapé La verdad No hubo pelea Me escapé Y esto fue increíble La verdad es que cuando vi el dato Me quedé flipado Y es que En estos 13 minutos Saqué a ese piloto 20 segundos O algo así O sea La verdad es que Increíble Porque encima estamos hablando De un piloto Que es un pilotazo Que esta pista se le da genial Así que yo no sé Que espíritu me he cogido este día No creo que se vuelva a repetir Pero las sanciones Me vienen bien Las sanciones y la lluvia Me vienen bien Parece ser Eh pues que estábamos Adelantando O pillando a este grupo De delante Vemos que Bueno vamos a verlo Son doblados Yo no lo sabía Pero eran doblados Y vemos que Nos aprovechamos De ese pequeño toque Esto es algo Que también hice bastante bien Y es que cuando llegaba Por la gente Tenía la capacidad De adelantar Bastante Bastante bien Bastante rápido Jugándome en las frenadas Adelantando fuerte Que pues que nunca sabes No realmente Si vas a poder hacerlo Y vamos a ver Porque creo que Mira ahora por ejemplo Ahí se ha defendido Pero ahora En la siguiente curva Mirad lo lejos que estamos Eh Mirad lo lejos que estamos Pum Frenazo Poner el card de lado Intentar aguantar El card de lado Todo el rato Intentar poder adelantar Lo antes posible Y si no me equivoco Me voy a tirar ahora Al interior En mojado Estos adelantamientos Me gustaron bastante Hice un par Así A ver si podemos ver Creo que hago uno después Al piloto ese de blanco De delante Que la verdad es que Me venía muy arriba Con esos adelantamientos Mirad que es lo que os digo Muy contento me fui Porque Joder De repente llegaba A los pilotos Y pum Adelantaba Es algo que No es tan fácil Hacer Que a mi no siempre Se me da bien Pero es lo que os digo Yo creo que venía encendido Yo Veía ya A los pilotos Que sabía Que estaba peleando Antes Que eran Darío Y González Sabía que ellos eran Primero y segundo Y que iba Pues oye Pues que les iba cogiendo Poco a poco Que iba a estar muy difícil Pero yo digo Mira pues tío Voy a ir a muerte Hasta el final Y al final Pues no No les voy a coger Ya os digo Pero mirad Como estamos llegando Ahora por el piloto delante A por Luigi Y creo que es en esta misma curva Que voy a volver a hacer A tope A tope Yo les iba viendo Iba viendo que me acercaba Pero la realidad es que no me acercaba Lo suficiente Ellos también iban a un ritmazo Hay que reconocerlo Luego al final tuve suerte De que empezaron a pelear Mirar Es que Es que Yo me la iba jugando a tope Mirar esta curva Esta curva La hacía todo el rato Que parecía que me iba a dar Contra la barrera Mirar como iba ¡Bum! ¡Ja, ja! Ostras La verdad es que Encendidísimo iba chicos Iba encendidísimo Y vemos que ya realmente Vamos llegando al final Otros pilotos doblados O sea que tampoco sería Pero bueno Vamos a ver los adelantamientos Porque es que es lo que os digo Me gustó como los hice O sea me gustó como los hice Vamos a ver en este caso Al piloto del equipo Hispano-Alemán Racing Y al piloto de SCK Que paró pronto La verdad es que Es una putada Tiene que ser horrible Parar y ver que se pone a llover Pero bueno Son cosas que pasan en las carreras Podía no haber llovido Es 30 de agosto La verdad es que Era raro que lloviera Me tiro ahora desde aquí también Yo creo que sí Yo creo que sí Es que iba con una seguridad En la frenada Increíble La verdad O sea Lo estoy viendo ahora Y estoy muy contento De haber hecho una carrera así Porque Está siendo un año difícil No estamos consiguiendo Resultados muy buenos Y Y verme correr así Me da mucha alegría La verdad Sé que es algo Puntual De este día En estas condiciones Pero bueno El sentirte así de rápido Fue una experiencia Brutal La verdad Brutal Y bueno Pues vamos a llegar al final Y vamos a llegar a la meta Esta Entrábamos ya Esos coches de la izquierda Eran El primero y el segundo Ya O sea Los siguientes que tengo ya En la carretera Y a lo lejos Aquí Justo ahora aquí A la derecha ya Son el primero y el segundo Así que Nos quedamos ahí Pues bastante cerca Perdí la carrera Que esto a mi me gustó Saberlo Perdí la carrera Por menos de 10 segundos Que fueron los segundos Que tuve de sanción Perdí la carrera Por 6 segundos y medio O algo así Así que Fui rápido Y me fui contento Desde luego De ir rápido Vamos a A vernos entrar Ya es la última Ya es la última vuelta Veis ahí que Darío ha pasado a A Gonzi Le pasó en las últimas vueltas Creo que tuve una lucha Muy bonita Y estamos aquí llegando Y mirad que casi lo pierdo Al llegar Aquí voy un poquito de lado Para levantarla Esta Uy Casi lo pierdo Pero increíble Increíble La verdad La carrera Me lo pasé Increíble Y aquí voy a darle La enhorabuena Obviamente A Darío La enhorabuena A González Y a Y a ir a Y a ir a boxes Pero antes de nada Vamos a ver Como quedó La carrera Vale Pues aquí tenemos Los resultados de la carrera Terceros Podio Ostras Por cierto Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Es esta mierda Aquí tenemos El premio de tercer clasificado Para ver las fotos A mi Instagram Que lo tenéis En la descripción Para ver las fotos del podio Y todo Que bonito Primero Primero del año La verdad es que muy contento Que se vea bien ahí Tercer clasificado Pro Me dieron el de amateur Y tuve que decir No, no, no El de pro por favor Que para uno que gano No me hagáis esto No me hagáis esto Para uno que gano Así que nada Veis que en seco Mis tiempos Estaban siendo muy normales 37-1 Mucha gente Con mejores tiempos que yo Desde luego Así que nada No iba No iba a caer un podio Bajo seco Las lluvias Me vinieron Genial Y luego Otra estadística Que os voy a enseñar Ya por puro O sea, no sé Me da hasta algo de cosa Pero es que estoy tan contento Y para una vez que puedo Sacar un ritmo así Lo quiero enseñar Voy a comparar Las últimas vueltas De Darío González Y Mías Es verdad Que a falta De dos vueltas Darío Adelanta A González Y González Para A falta De unas 7-8 vueltas Porque él para Imagino que salen juntos O no sé si le pilla Darío y le pasa O qué pasa Para falta De siete vueltas Pero O sea O sea Que esas últimas Ocho A lo mejor Estaban peleando Así que Es una posibilidad Que fueran ahí Más lentos Por eso Quiero Quiero que se sepa Porque si luego Veo la estadística Y digo Buah Mira estas últimas Cuatro vueltas Es que sacaban Un segundo y medio Por vuelta Ya me estaban peleando Luiso Cálmate Así que Dicho eso Yo creo que fue Unas 7-8 vueltas Para el final Cuando González Para y quedaría Justo al lado De Darío Entiendo yo Tampoco vi su carrera Yo Así que aquí tenéis La tabla En la que bueno Vemos que Íbamos los tres Muy muy rápido Yo creo que Fuimos los únicos Tres que bajamos A 47 Yo creo que fui el No mira Darío también bajó A 46 Yo bajé 46,5 En la última Darío bajó A 46,9 Es muy interesante ¿No? En esta tabla Ir viendo Yo soy el de la derecha Darío de la izquierda González el de en medio Ir viendo como vamos Poco a poco Desbloqueando segundos La verdad Darío Los iba desbloqueando Muy muy bien Darío y yo Por lo que he estado viendo Las primeras 8-7 vueltas Vamos desbloqueando Un poco a la vez Yo creo Luego si es verdad Que yo consigo entrar En los 47 antes Y luego ya Pues él entra en la pelea Muy buen ritmo De los tres Muy contento De estar en una tabla De tiempos Ir a un ritmo Similar Que pilotazos De la talla De estos dos tíos Así que nada Chicos Por aquí Voy a ir dejando El vídeo No hay mucho más Que comentar Simplemente contento Obviamente Por el podio Después de tanto tiempo Dar las gracias A Enacar Por la organización Disculpadme Si soy un Yorica De tres pares de narices Al final La verdad es que Tuvo mucha mano izquierda El comisario Tuvo mucha mano izquierda Conmigo Supo entender Que Joder Que al final Te da rabia Que te ponga una sanción No Me trató Con totalmente respeto Me dijo Esto es lo que hay De forma firme Y yo Menos mal Supe entenderlo Y soy un pesado Yorica Pero lo acepté Y tampoco me puse Chulo ni nada Que eso sí que me hubiera No me hubiera Ni perdonado Era la primera sanción Que me ponían En el karting Desde que estoy en 2020 Así que joder Era un momento raro Para mí Encima Cuando parecía Que podíamos hacer algo Y algo se hizo Ese tercer puesto Quizá podría haber sido Primero La verdad Yo creo que quizá Podría haber sido primero Viendo que Estaba en la mismo En el mismo momento Al parar Que González Que González Hizo una parada Para mí Subóptima Porque paró A falta de 6 minutos Cuando la pista Ya estaba bastante Bastante más seca Yo creo que A no ser que nos hubiéramos Peleado mucho Que es otra posibilidad Porque él parece que En el momento En el que entró Iba totalmente a mi ritmo Si bien es verdad Que luego en la tabla Parece que yo iba Con un poquito De más ritmo Cuando la pista Se estaba secando El momento en que La pista estaba mojada Estuvimos peleando Unas cuantas vueltas Y no se separaba de mí Así que yo no puedo decir Que iba más rápido ahí Así que quizá hubiéramos Peleado tanto Que Darío se hubiera escapado Nunca se sabe Lo que hubiera pasado Me voy contento Por mi carrera Por haberme repuesto De la sanción Haberme sabido Venga me ha jodido Pero me voy a poner A correr Me voy a poner a dar vueltas Y sacar buenos tiempos Y llegar a remontar A esta tercera posición Y nada A disfrutar de este podio Porque va a ser difícil De repetir en este año Y nada chicos Como siempre Gracias por ver el vídeo Dadle a like Comentad Suscribiros Y nos vemos En los próximos vídeos Gracias por ver el vídeo